Suda. Dale mami suda Que esta noche es tuya Vamos a darle duro, duro Juno suda Dale mami suda Que esta noche es tuya Que tu estas bien dura, dura SUT SUDA Dale mami suda Que esta noche es tuya Vamo a darle duro, duro JUNO suunda Dale mami suda Que esta noche es tuya Que tu estas bien dura, duro Y no sabe que no es barro No hay necesidad de verbo Con mi música yo ya la envuelvo ¿Quieres que pase algo? Soy vivito y no me duermo Con ese culito soy enfermo Me tienes provocado Mami, tú estás guao Tengo un lástigo, te voy a darte pao, pao ¿Quieres que le dé cacao, cao? Mmm, estoy por lao Seguro le voy a dar de lao Al volante Y solo me espero que me aguante Voy a 208 con tu bumper Me vuelvo interesante Tú me dices que yo soy gigante Pa' la nena estamos en el top-te Sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Vamos a darle duro, duro Sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Que esto es tan de dura, dura Y Susudam, uh-eh-ah Y Susudam, uh-eh-ah Golden Guau, guau, tú estás guao Síguelo, guau, guau Estoy pegado Síguelo, guau, guau Estoy parado Síguelo, guau, guau Que me lao Vende lo que tenemos No, pa' de ti cama Se pone Uh-eh-eh-ah ¿Quién piensa que va? No quiere novio Vacila na' ma' No quiere a nadie Que le diga na' na' Sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Vamos a darle duro, duro Su-sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Que esto es tan de dura, dura Su-sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Vamos a darle duro, duro Su-sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Que esto es tan de dura, dura ¡Suscríbete al canal! 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 Que usted pone narcótico Como la boda, la dada queen Se te pega a la pared, te aniquila No te pones posición de abajo pa' arriba Ponte una pa'lante que pa' atrás no hay salida Ay mami Pami, 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 pami Mueve tu punani Pami, 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 pami Que rico esa mami Pami, 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 pami Mueve tu punani Pami, 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 pami Mueve tu punani Simi, simi, ya, simi, ya Yo quiero contigo bebe Pásala muy bien Y que me quite el estrés Yo sé que de eso tu sabes Que, que, que es lo que tu quieres Con ese culito que, que me pones Mmm, ta, ta, caliente bebe Mmm, pa, pa, palante bebe Que, que, que es lo que tu quieres Con ese culito que, que me pones Mmm, ta, ta, caliente bebe Mmm, pa, pa, palante bebe Please one time Tu nalga rebota en la pista Please one time Tu culi apetece Dulce mi honey Sube al bikini Que en la prisión todo el mundo te pide Todo lo que pasa Tan sol te define Como move on roll el feeling Ponte a bailar bien slow la la Las chicas ya se tocan down, down, down Esto es perreo danza el down, down Aunque no quiere ya lo azota Ay mami Mami, 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 mami Mueve tu punani Mami, 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 mami Que rico esa mami Mami, 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 mami Mueve tu punani Mami, 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 mami Dímelo producer Ahí Nos fuimos